Vivo por ella sin saber, la infelso me ha importado Ya no recuerdo como fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella te toses la más, dulce y caliente como un beso Y a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Vivo por mí y por ella yo vivo también Vivo por ella y la musa que te invita A toda la soledad En este año me sentiste, la muerte que existe, que es ella está aquí Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Para sentirme porque vivo Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Vivo por ella que me da, o da mi fuerza de verdad Tengo por ella y nada de mar Puedo vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vive Si está junto a mí Si está junto a mí Ella me da la vida, la vida, la vida Puedo vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Y si yo no te iré Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Que si se vea el mejor día Yo moriría que nega Que el Señor me libera Si yo no vivirá Vivo por ella también Yo vivo también Vivo por ella también Yo vivo por ella 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 Yo vivo por ella